El Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en Santiago de Chile, volvió a abrir sus puertas al público con la instalación de una réplica de la cola de una ballena azul donada por el Fondo Mundial para la Naturaleza. El edificio neoclásico, diseñado por el arquitecto francés Paul Latot, que se encontraba en mantenimiento, ahora podrá ofrecer a sus visitantes esta imponente obra que invita a reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad marina. Fueron estos niños el primer grupo de visitantes que llegó al Museo Nacional de Historia Natural en Santiago de Chile para su reapertura. La réplica de la cola de la ballena azul llamó de inmediato la atención de los estudiantes. Lo que me pareció es que la ballena igual parece real, pero me pregunto cómo la hicieron. Me pareció muy bonita y se parece muy real. Como yo era más chiquitita, yo vine aquí. Entonces me gustó este museo, ya es muy bonito. Es mi museo favorito. Para Claudio Gómez, director del Museo Nacional de Historia Natural, esta pieza se ha convertido rápidamente en uno de los puntos favoritos de los visitantes. La gente disfruta mucho, les llama mucho la atención. Es un lugar para sacarse una foto, para hacerse preguntas, para conversar y también es un buen punto de entrada a recorrer el museo. La réplica de la cola de la ballena azul fue una donación del Fondo Mundial para la Naturaleza que busca concienzar a los chilenos sobre la importancia de la conservación de esta especie. Su estado es mejor que antes, fue cazado indiscriminadamente y por cierto se está recuperando, pero igual seguimos hablando de números muy chicos. Pensamos que pueden estar viniendo 300 ballenas los veranos a Chile, cuando en algún momento tuvimos casi 300.000 en el mundo. Y es que sin duda esta exhibición representa un hito para la biodiversidad marina en Chile. Hay una diversidad riquísima en el mar chileno y creo que tener especies como esta en el Museo Nacional de Historia Natural es el primer paso para conocer qué realmente tenemos y tomarle valor a eso. Desde hoy los visitantes al Museo Nacional de Historia Natural de Chile podrán conocer de cerca esta réplica de la cola de una ballena azul y así ser más conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente, la protección de los océanos y la biodiversidad marina. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.